¡Hey! Hola que tal amigos y amigas, prepárense para lo siguiente que van a ver en este video. Bueno amigos, esta grabación la hice antes, pero fíjense muy bien cada detalle, los árboles, las montañas, todo lo que pueden ver a su alrededor. Esta la hice después para que vean la diferencia de las texturas, como cambió, como va cambiando todo. Al momento de aplicar este método que te voy a enseñar, más adelante vas a notar un cambio espectacular. Estas grabaciones las hice con los mismos FPS, con las mismas resoluciones, con las mismas texturas, con lo mismo todo. Y miren como se ve la diferencia. ¡Wow! Hola amigos y amigas, yo sé que hay gente que quiere saber cómo jugar a más de 120 FPS o resolución 3D al máximo. Bueno, en este video no les traigo eso, pero les traigo algo más poderoso que los va a dejar boca abierta. Y si es verdad, si es verdad lo que digo, denle like a este video, suscríbanse al canal ya después de ver este video. Primer paso, tienes que tener Windows 10, si no lo tienes, descárgalo. Este truco es una maravilla y puedes compartirlo con tus amigos para que vean este video y lo apliquen. Si este truco te funciona, compártelo con tus amigos para que vean este video. Bueno, el primer paso no tiene nada que ver con el video, pero ayuda mucho para los que no tienen habilitadas estas opciones. Ya después de este paso, ahora sí, ya sigue lo bueno. Bueno, lo siguiente que van a hacer este paso va a venir a la ventanilla de Windows, le dan clic derecho, le ponen ejecutar, escriben msconfig. Se va a abrir este cuadro, ponen donde dice arranque, dice opciones avanzadas, ahí va a venir el número de procesadores, ahí le ponen el número que tengan, el número mayor. Y aquí tienen que poner el número máximo, la cantidad máxima que tenga su memoria de RAM. Grábense ese número, porque ahorita lo vamos a ocupar para multiplicarlo por dos. Grábenselo muy bien. Le damos en aplicar y le damos en aceptar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle de clic derecho donde dice este equipo. Vamos a abrir configuración avanzada del sistema. Le ponemos ahí, dice opciones avanzadas, configuración. Y luego aquí vamos a desmarcar todo, ahí dice ajustes, ahí mero. La tercera opción. Y vamos acá, dice opciones avanzadas. Le ponemos acá abajo, dice computador. Y luego desmarcamos eso, se va a abrir esto. Ahí ponemos el número del procesador. Digo, el número de la memoria RAM. El número que les dije ahorita. Lo vamos a multiplicar por dos. Esto es para habilitar la opción de la memoria virtual. Ya que cuando compramos una PC nos viene una memoria virtual. Esto para aumentarla al doble la ponemos ahí en restablecer. Le damos en aceptar. Le damos en aceptar. Y listo. También tenemos que darle en aplicar. Luego aceptar. Si dice que reiniciamos el equipo, lo reiniciamos. O lo reiniciamos más tarde, como ustedes vean. Vamos a ventanilla. Le ponemos en ejecutar. Le ponemos gp.msc. Tal como está escrito aquí. Bueno, vamos a ir donde dice configuración del equipo. Le vamos a dar donde dice plantillas administrativas. Vamos a ir donde dice red. Le damos clic. Y luego buscamos paquetes. Esmero. Limitar ancho de banda reservable. Ahí le damos clic. Bueno amigos y amigas. A abrir este cuadro. Aquí vamos a ponerle habilitar. Ahí le vamos a poner el número cero. Le ponemos en cero. Le ponemos en aplicar. Y le damos en aceptar. Vamos a tener que reiniciar la PC para que esto funcione. Pero todavía no la reinicie. Vamos a reiniciarla. Pero ahorita todavía no. Vamos a ponerle en el buscador. Monitor de rendimiento. Le damos clic. Se va a abrir esta ventana. Aquí solo le van a dar donde dice conjunto de recopilador de datos. Le van a dar ahí conjunto de usuarios. Le van a dar el nuevo conjunto de recopilaciones. Le van abajo donde dice crear. Ahí. Y luego marcan estas dos que vienen ahí. Le van a dar el siguiente. Ahí van a poner el número de los gigahertz. Que tenga su computadora. Para dar los gigahertz. Vamos aquí donde dice. Clic derecho. Configuración de pantalla. Le damos para abajo. Y luego ahí va a venir configuración avanzada. Ahí donde viene la frecuencia de actualizaciones gigahertz. 60 gigahertz. Son los gigahertz que yo tengo. Ahí le ponemos 60. Le ponemos acá en arriba donde dice agregar. Vamos a buscar. Buscar gráficos. Remotes. FX. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar. Gráficos. Remotes. FX. Ya que lo han encontrado. Vamos a desmarcarla de arriba. Dice calidad de fotogramas. Le damos. Lo agregamos. La que va de salida también. Y el razón de. Este también lo agregamos. Le damos en siguiente. Aceptar siguiente. 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 Ya que venga este cuadro. Vamos a darle arriba donde dice abrir propiedades. Ahí le damos. En finalizar. Y aquí abajo. Dice agregar. Ahí le ponemos. GPU. G de gato. PU. Ahí ponemos el nombre de nuestra computadora. Y ahora poner Intel HD. De nuestra. Memoria gráfica. Le ponemos ahí. Y luego aquí abajo vamos a poner. Número 2. O 4. O no más pongale 2. O 4. Yo le pongo 4. Y aquí lo que vamos a hacer. Es darle en aceptar. Vamos a abrir este plan. Que viene aquí arriba. El que hemos creado. Le ponemos el de arriba. El 1. Y ahí tiene que venir. Vinaires. Y lado a lado. Número máximo. Ahí le vamos a poner. El 4. O el 2. El que hayan puesto. Y listo. Lo único que tienen que hacer. Es reiniciar su PC. Para que esto funcione. Número mínimo. Número mínimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.